en esta serie de programas muy íntimos hoy vamos a disfrutar conociendo la vida del mejor cantador de la historia de las canciones de la tonada de cantabria el sarruján de carmona benito díaz benito bienvenido a tu casa que estás aquí en tu casa a menudo un lugar florido bien recibido bien recibido aquí me he pasado la dando vueltas a ese jardín he pasado la pandemia o sea el encierro de la otra vez ahora ya hay un poquitín más de salida pero primero aquí sin salir ahí benito cuéntanos dónde y cuándo naces yo nada he nacido en carmona el 22 de noviembre de 1936 y cuál es tu signo del horóscopo el 22 es el último día de escorpio y ejerces de escorpio yo que sé yo no me gusta mucho esos 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 signos y eso sí lo respeto pero yo no no hago mucho caso de de eso benito de niño cuál era tu juego preferido que a qué jugabas allí en carmona cuando naciste con a qué jugaba con los chavales jugábamos a lo que a lo que se jugaba entonces que en carmona tú date cuenta que era un pueblo pues muy pequeño y cuando aquello había pocas comunicaciones pues jugábamos al marro que se llamaba jugábamos a la a la pica que se le daba así un palo con a una pica y saltaba la y le cascaba si iba por ahí allá y a las canicas y luego pues a lo mejor con garojos hacíamos unos bueyes o y dejábamos con unos carros y eso es lo que nos entretenía a los bolos cuando ya tenía edad para eso a los bolos en las callejas armábamos la bolera y allí a jugar al bolo de pequeño que soñabas ser de mayor pues qué sé yo yo creo que no cuando aquello no no soñaba yo sé no sé porque lo que soñaba era me gustaba mucho cantar y bueno me gustaba mucho el ganado bueno lo que es típico de un pueblo no entiende pero yo como no había visto hasta que no salí casi que que marchamos a solares de mis padres que a los diez años marchamos para solares pues si te digo la verdad cuando empecé a espabilar fue cuando llegué a solares en el sentido de poder soñar algo de alguna cosa vamos a qué edad te enamoraste es por primera vez ese amor platónico aquella chica que te empezó a hacer tilín pues qué sé yo igual tenía yo cuando aquello fue en santoña igual tenía yo 15 años por ahí cómo se llamaba ella ella se llamaba rosita fuiste al colegio sí sí yo en carmona fui al colegio hasta que marchamos y luego en solares fui al colegio público y aparte de eso también iba aún a una particular porque era una casa de gente muy pudiente en solares y una de ellas era maestra y entonces yo me aprovechaba que mi madre solía trabajar para ellas en las tierras porque mi madre fue una hortelana muy muy buena muy trabajadora y entonces pues a mí me aprovechaban para cuidar las vacas en los pravos o ir a buscarlas y eso y prácticamente yo hacía la vida en aquella casa y en la y en la nuestra a dormir a la nuestra claro pero ya te digo era y gracias a él tenía hasta particular o sea hasta qué grado estudiaste eso hasta lo que daba la la clase pública la clase pública hasta los 13 me parece 13 y pico hoy a quien regalarías un ramo de rosas hoy pues no lo sé pero lo único la mujer para ti qué hay detrás de la vida detrás de la vida después de morirse nada nada que va a ver a la vista está como decía que a gancho callado está dicho eso qué tal qué tal se te da la cocina se me daba de pequeño que tener que cuidar los pucheros y eso y tenía que encenderlos y echarles el agua cuando era conveniente y tal pero ahora no ahora tengo una cocinera que que se me ha olvidado todo y y es más se me ha olvidado ni hacer algo y ya y a la hora de comer de degustar cuál es tu plato preferido a mí los platos favoritos favoritos son los tradicionales los de cuchara ese es el plato que más me estoy y luego más que el frito y eso el guisado que la carne guisada el pescado me gusta más que la carne ya ves tú me gusta más sí pero yo además te como de todo un poco las lentejas no creas que tal pero claro y yo creo que son de porque son de tu tierra ¿Has fumado alguna vez? Sí fumé hasta los 18 años como un carretero bueno porque yo con con 16 no tenía 17 ya estaba tirando cálitos y se me daba muy bien la cosa de la madera y también se me daba muy bien que para trazar pistas en los montes para para que subirían las carrocetas o los camiones a bajar la madera y tuve la suerte que dimos con un señor de gama que tenía camiones y eso para bajar los montes y con 18 años ya me nombró encargado a mí de de gente tenía 35 hombres a mí a mis órdenes con 18 años en castañeda y y fumaba pues claro te rozabas con ellos y andabas con ellos pues lo que lo que era ya como si sería un hombre y tuve la suerte que vino a castañeda yo me quedaba en a la hora carretera todavía existe la la el bar y y resulta que vino un médico valenciano de estos nuevos y vino allí pero no no le habían arreglado la casa y tal y no tenían de dormir porque entonces no había tantos hoteles ni había tanto eso y entonces le dijo la señora pues si Benito Benito duerme en una habitación de dos camas y si a él no le importa y a usted no 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 a mí no me importa y me lo preguntaron a mí a mí que me da venga y tal íbamos el médico yo a a las fiestas que había por allí íbamos de eso con los del pueblo y tal cosa y él me veía lo bien que cantaba y todo eso y y me lo dijo una noche dice estando en la cama Benito si no dejas de fumar tú vas a andar muy mal de los ronquios eh muy mal y ¿por qué? dice no es a la garganta lo que más te va a afectar es a los ronquios y es verdad yo soy asmático o sea que soy de los que estoy dentro del de eso yo en primavera mmm siempre fallo siempre tengo una alergia que no sé a qué es y ya te digo de ahí viene que deje de fumar y santo remedio y yo creo que eso es lo que más vida me ha dado ahora vamos a tres escenarios a nivel regional a nivel nacional España y a nivel internacional que lugar escogerías para descansar para pasar una semana en Cantabria en España y en el resto del mundo bueno aunque suene a que se yo yo en Cantabria me daría igual en cualquier lado porque yo pero en el pueblo eh a mí no me gusta la capital fíjate que Santander cuando voy voy por los alrededores no ya lo sabes tú eso además que no me gusta las capitales en sí no me gustan a mí me gustan los pueblos y la gente de los pueblos no lo puedo remediar soy así que me llaman aldeanos que me llaman pueblerino en Carmona hombre en Carmona claro que me gustaría vivir pero reconozco que no podría una semana estamos hablando de una semana y un mes también estoy allí tranquilamente y donde vaya ya sé como si llega el caso ¿en España? en España en España me gustaría ¿qué te parece Andalucía? porque he ido mucho pero me he quedado siempre con las ganas de visitar esos pueblos blancos porque es una cosa preciosa lo veo por la televisión lo veo eso y ¿qué te parece a ti que yo en la televisión pongo los canales de Andalucía que mi hija lo puedo ver donde mi hija y Extremadura y Galicia y es lo que más me gusta y es que en Andalucía tiene unos pueblos blancos que eso es una maravilla y luego el clima el clima me viene ¿y en el mundo? ¿qué país te gustaría? ¿en el mundo? pues no sabría decirte porque he estado en México he estado en Guatemala y de pasada he estado en Miami pero iba a haber ido a Cuba no quisieron que iríamos porque llevábamos muchos regalos de México traíamos y era cuando aquello que si no lo quitaban que si no lo quitaban pues bueno no hubo pero queríamos ir a Cuba Ernesto y yo y es el sitio que me gustaría visitar Cuba ¿eres devoto de algún santo de alguna virgen? bueno yo las tradiciones no es que sea Santurreón ni mucho menos pero yo las tradiciones me gusta conservarlas porque son cosas de reunión de los del pueblo y de y de que oye pues es una cosa bonita las tradiciones ¿no entiendes? ¡Santo! pues no no sé decirte pero claro yo soy tengo que ser de 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 dos vírgenes tengo que ser de las lindes y la de Baluanuz porque si no la señora pero no es que lo soy es más somos Ernesto y yo nos hicieron como se llama de de la cofradía cofrades de honor y es más allí está el traje de nuestro de y las fajas y los palos en el museo de 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 Baluanuz están allí recuérdanos eh algún día alguno de los días más felices de tu vida pues hombre que te diría yo he tenido muchos y amargos también pero felices felices pues que se yo y que se yo igual cuando me casé cuando nacieron los hijos y eso porque es una pero yo he tenido muchos días felices por porque soy muy optimista en ese sentido ¿no? no cuando me veo un poco caído me levanto quiero digo no esto no puede ser pa'lante y la verdad que el cantar me ha salvado muchas 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 eso porque yo me cantando ya me me relajo entero ¿tienes alguna manía confesable? uff bastante y se lo pregunta la mujer mucha paz pero si alguna manía tengo que se yo no sé qué decirte de alguna manía pero manía a la gente no eh a la gente no tengo manía ni ni soy eso yo soy de los que digo que en este mundo hay que tiene que vivir todo el mundo ¿no entiendes? y si es mejor que peor pero por desgracia pues he tenido que ver mucho he andado he tenido suerte de andar en el sitio pero claro la verdad es que maniáctico yo creo que no soy ¿hay algún libro que te haya eh influenciado en tu vida? pues me gusta muchísimo leer me gusta muchísimo leer y libros he leído bastantes pero si te digo lo que más en sí me me gusta leer es los libros históricos pero que sean que hayan sido realidad ¿no entiendes? a lo mejor no son tan reales como tenían que ser pero pero sí y sobre todo me gustaba me gustó mucho el libro de 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 Manuel Llano Blancaflor es Blancaflor ¿no? o no 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 es ese es el otro de Peña Peñaflor o no sé cómo cómo es eh pero de Manuel Llano de Manuel Llano es que Manuel Llano eh era Carmoniego y claro pues tira quieras o no tira si sabes bailar la Jota sevillana merengue pasodoble caray por dios soy el peor bailador que hay en la historia si si ahora tengo la chulería que si quieres un día te la te la enseño bailando sevillanas en albarcas que eso nos lo han hecho todos a tu aire claro a lo Carmoniego y algo bailaba la Jota de 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 pequeño y eso es en Carmona había mucho la costumbre de arrendar arrendar es copiar lo que hacen otros y claro los críos copiábamos lo que hacían los mayores y en el baile pues siempre había manera de bailar y jugar los golos lo mismo el estilo que ponían y todo lo queríamos copiar y yo me saqué arrendando a uno de de allí que tu leandro que era y era lo de la pata lo de la pata es el la pisada esa que das y vamos no sé cómo se llama en el estilo del baile no sé cómo se llama y pero lo de la pata y lo y lo reíamos vamos lo reía eh benito prefieres conquistar o ser conquistado no yo no soy de 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 muchas cosas esas de conquistar ni yo lo que me gusta es llevarme bien con la gente o sea y y yo pues también me entrego normalmente a tu señora la conquistaste o te conquistó yo creo que se le apareció la virgen sí si hombre no hombre y que fui yo a conquistarla pero todo salió pues sin pensarlo después pero bueno sí crees que el fin justifica a los medios no eso nunca nunca yo creo que el fin no justifica a los medios ¿cuál es tu vino preferido? El Rioja Eso sí ¿Alguno en concreto? Hombre, si es de calidad mucho mejor pero si no, el cosechero de Rioja estamos en un error en la Rioja resulta que vas a alternar y beben cosechero y nosotros aquí dame un Rioja, dame un campo viejo dame un marraquer de Riscal y ellos no ellos llegan allí y dicen, si quiere por botella pero si no, el cosechero y es que es verdad el cosechero es el vino del año claro ¿Y a la hora de combinados ¿Cuál es tu combinado preferido? ¿De bebida? Ninguna Yo soy de o de vino y si tomo un orujo o un anís pero mezclado me sienta como un tiro ¿En los orujos cuál prefieres? El orujo blanco si es bueno pues mejor claro ¿Por qué? Benito ¿Qué te produce miedo? Miedo me produce miedo qué sé yo no sé porque a veces tengo miedo pero tengo miedo qué sé yo a equivocarme eso tengo miedo a equivocarme porque y me he equivocado muchas veces pero en los demás pues no mira ahora con esto yo siempre soy muy extremista la mujer mía es pesimista a tope y yo digo bueno pues esto si tiene que pasar algo pues nos pasará que no hay que tener cuidado porque hay que obedecer además las cosas que te mandan pero algo te las mandan y mejor que sean los médicos que no los que no los políticos pero ya te digo no no tengo miedo en ese sentido ¿Te consideras una persona romántica? bueno bueno si a veces me pongo si cuando estoy un poco acelerado me pongo hasta romántico pero más bien soy no pues bien pues bueno tú fíjate ya has visto lo que estoy viendo yo ¿no? en la televisión me gustan las películas románticas ¿qué te parece? ¿Has sentido alguna vez esa sensación de tierra trágame de estar haciendo el ridículo de haberte quedado afónico de haberte alguna vez alguna vez y es eso sí que es tener ahí te encuentras que no sabes verme en un apuro y no y dices pero yo me ha pasado dos o tres veces lo de la ronquera y si te digo la verdad estoy muy agradecido al público porque lo veía y lo notaba y todavía pero había algunos que quería que seguirían cantando porque querían oírme cantar y otros venían y dicen que no puede hombre que no puede y tal y es verdad pero lo pasas muy mal lo pasas muy mal porque claro tú quieres quedar bien vamos a volver a los tres escenarios Cantabria España y el mundo dinos a quien admiras en Cantabria persona o institución persona en qué sentido persona humana o institución o asociación o sea pues yo te digo una cosa tengo bastante admiración en persona vamos que esté ahora eso por Miguel Ángel Revilla ya lo sabes tú además que soy bastante amigo de él bueno bastante no soy amigo de él porque los los amigos hay que contarlos con los dedos de la mano los demás son amistades ¿entiendes? pero los amigos amigos se ven con la con los dedos de la mano y lo otro no sé qué me preguntaste en España ¿a quién admiras? en España yo para mí una de las personas que más por lo que eso tierno Galván ¿y en el mundo? en el mundo menos al americano a cualquiera en el mundo pues todo no sé no sabría decirte pero pero en sí qué sé yo sería pues algún personaje de los que ha habido pero no ahora mismo no te sé decir a quién ¿tu programa o serie de televisión preferida? si te digo la verdad los documentales y las películas que no tengan que no sean de de esto de combates y de de violencia todo lo que no sea violencia me gusta si es un una guerra o una cosa que es por que es histórica que es realidad pues me gusta pero prefiero ya te digo los documentales sobre todo mira que veo esas románticas de que echan no y eso porque salen de Suecia de 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 todos esos países del de Alemania del que un sitio que me habría gustado y no y no lo pude visitar que era el esto donde los Alpes Suiza 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 ya estuve y Alemania también pero Austria no esto donde se la cerveza y eso esto Alemania ya pero no joder lo que está en los Alpes como se llama que nombre tiene Tirol el Tirol exactamente por aquello del canto ese que hacen no no y que es que me gusta muchísimo el paisaje yo si en la mar me gusta pero a mí búscame en el monte ¿sigues algún deporte? Deportes me gustan casi todos casi todos lo que pasa es que ya algunos me aburro de ellos ¿sabes por qué? porque ya no es deporte ya es un comercio un lío y ya ahí pero en sí el que juega bien al fútbol y el que eso y tal pues me gusta el fútbol me gustan los bolos por supuesto pero que le está pasando igual que al que al fútbol que se están comercializando tanto las cosas que ya menos me da pena ver equipos españoles los más punteros el otro día vi uno y solo jugaban dos españoles en él y el otro día el otro los tres digo ¿qué es esto? ¿qué es esto? y hablando de fútbol ¿cuál es tu equipo preferido? hombre aunque esté mal decirlo el Sporting de Gijón ¿en primera división? el Sporting es de primera hombre Benito si tuvieras una varita mágica y pudieras cambiar algo en el mundo ¿qué es lo primero que cambiarías? lo primero todos esos medios locos que hay por el mundo que nos van a llevar si no nos llevan por lo menos lo intentan el americano el ruso el chino y el que haga falta esa gente no puede eso porque lo que hay que hacer en este mundo yo digo que convivir todo el mundo pero no buscar las guerras ni buscar y eso yo no sé a mí me cae muy mal Estados Unidos aunque algunos presidentes me han caído bien pero pero es que yo no puedo ver un país que está que busca no es que busca es que encisca a los demás además ¿que encisca? encisca, sí tú no sabes lo que es enciscar no pues eso es igual que eso es carmoniego sí si dos se quieren engarrar tú los enciscas mojale a la oreja enciscar es jalearle no entiendes para que se meta en para ti porque porque en Carmona hay una forma especial de hablar sí hay muchas palabras yo ya se me he olvidado muchas pero sí sí es verdad que es sí y para ti por lo que conoces por tus referencias ¿cuál es el país más justo y mejor organizado del mundo? pues hombre qué sé yo a mí me gustan mucho los países nórdicos no sé si será no es precisamente porque ellos sean simpáticos ni nada de eso pero en sí países que que eso Alemania también quedó destruida enteramente y se levantaron a mí los países que caen y se levantan para mí sí y lo que no me gusta fíjate tú y lo hemos sido muchísimo es ir a a fastidiar a los demás a explotarlos sobre todo a explotarlos ¿me entiendes? que vayas a otro país lo ves muy bien en el intercambio pero no a explotar a la gente ¿qué idiomas hablas? bueno imagino español y carmoniego y pasiego y pasiego es distinto y pasiego sí hombre sí en Cantabria hay una pila de y gallego también hablo o caray en tierra no ganamos nada ¿tienes algún algún sueño incumplido? quizás que que siquiera viva las escuelas de folclore que un día estuvieron ese sueño no le voy a tener o sea que le he tenido llevo muchos años luchando con ese sueño y ya he llegado a la conclusión que ya no eso es una desgracia ¿entiendes? no yo sí me gustaría y que y ya ves tú estoy bastante satisfecho por lo mismo que aquí en Cantabria que en Asturias fíjate que cada vez que tienen algo vienen por ahí y eso a grabar me graban a mí también y y mira estoy contento porque todos los todos los chavales que he dado clases entre ellos a ti que eras malísimo bueno no eras tan malo no eres tan malo nos ha habido peores y y eso pues ¿todavía se acuerdan? todos los años me dan una comida ellos a lo mejor lo hacen para reunirse ellos y pero no no todos los años se acuerdan y me hacen una una comida oye en la próxima quiero estar yo vale claro es que tú fuiste alumno no me había enterado yo no sabía yo eso sí porque es que normalmente los que más eso lo han trabajado fueron los que fueron aquí de la escuela de cartes pero sí sí los de Santander aquello sí este año estuvo en Los Ángeles estuvo dos o tres estuvieron pero porque hay que decir que aparte de ser el número uno en el cante para mi forma de ver que esto es muy particular se te agradece mucho luego ha sido el maestro de los que ahora mismo de los pocos de los pocos pero en fin de los pocos que ahora mismo son los mejores cantadores de Cantabria jóvenes sí sí de los jóvenes sí eso lo puedo decir vamos con orgullo y hablando de cine ¿cuál es tu película preferida? si te iba a contestar las de Cantiflas a mí me gustan las de las las ingeniosas me gusta mucho el cine español el de la posguerra me gusta mucho me gusta Martínez Soria le he visto hasta en teatro a todos a Landa a todos a todos esos esos artistas que había que no lo hay ahora y hay buenos artistas pero coño no hacen la gracia que hacían aquella gente bueno claro yo creo que era el hambre el que te hacían dar listo has dicho has nombrado a Cantinflas tú conociste a Cantinflas sí 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 realmente sí 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 quedó en venir aquí y nos dio la palabra y dijo que el día que vendría a España bueno es que Cantinflas era compadre de Eulalio Ferrer y ya sabes que yo con Eulalio Ferrer una amistad tremenda ya antes de ir a México ya antes de ir a México ya era muy amigo de él tengo libros dedicados por él y todos los años me felicitaba por por Navidad aquí Rita quiere que le hagamos caso ¿verdad que sí? sí y vamos ahora con la música ¿cuál es tu música preferida? aparte de la música tradicional de Cantabria que es la que te has dedicado a ella pero fuera de la música tradicional de Cantabria dime alguno de los tus intérpretes pues hombre la copla la copla me gusta mucho el baile andaluz el flamenco sobre todo me gusta de que soy un patán claro y y te voy a decir una cosa la música mexicana la de los mariachis es una música especial también me gusta y los sudamericanos yo creo que todos los sones en sí me gustan porque son son muy nuestros te gusta cantar ¿verdad? hombre a mí como decía Masio a mí me gusta cantar más que los pollos la masa sí yo disfruto cantando yo disfruto cantando yo disfruto cantando y a mí me gusta me gusta y y a mí me gusta Gracias.